En Francia, en Inglaterra, en Alemania, la intelectualidad se divide en izquierdas y derechas, más conservadores, más liberales, más progresistas, pero aquí todo lo que tiene un halo intelectual, yo no sé si es por el franquismo que hemos vivido hace unos cuantos años y ha dejado un sello, pero cualquier intelectual necesita estar al lado de la izquierda para justificarse, para, no justificarse, pero para estar cómodo. Es decir, los intelectuales de derechas que tenemos, que los tenemos, han estado muy apartados, digamos, y los hay, pero no han tenido el favor de la prensa y no han tenido el favor del público porque se los ha considerado muy fácilmente cercanos al franquismo. Entonces, para quitarse este San Benito, cualquier intelectual se ha acercado a la izquierda porque era una capa protectora, ¿no? Y entonces, esto yo creo que es una anomalía que ocurre en España en contraste con otros países europeos. Y, por ejemplo, está en las editoriales, desde luego, está en el arte, está en las librerías también. Y entonces, cuando yo estuve haciendo servicios a distintas empresas, una de las empresas a las que le di servicio editorial fue al Instituto FAES de Aznar. Y en ese momento yo intenté distribuir, como el resto de mis libros, el sello de FAES en Cataluña y no fui capaz. Es decir, no hubo ningún distribuidor que quisiera distribuir libros que, por otra parte, muchos de ellos no eran ni siquiera ideológicos, eran muchos técnicos económicos o sociológicos y simplemente por llevar el sello FAES no los distribuían, las librerías no los querían y, además, los distribuidores me dijeron que no los querían distribuir. Esto es de un sectarismo que asusta, ¿no? Porque si miras el catálogo de FAES te quedas alucinado de los personajes que han escrito allí, americanos, ingleses, franceses... Dices, bueno, ¿cómo puede ser, no? Yo sabía que la cultura tenía una capa de corrección política tan acentuada o más que otros ámbitos de la vida en general, ¿no? Y a mí la corrección política es una cosa que me provoca rechazo en sí misma. O sea, y creo, además, que con la cultura es una contradicción, porque si la cultura es algo, es transgresión de lo que está establecido, porque si no, no tiene ningún sentido. Es decir, si lo que haces es replicar, haces folclore. Si tú quieres hacer cultura, lo que tienes que hacer es salir de tu ensimismamiento, pensar, reflexionar, y esto es siempre un acto de libertad y transgresor en sí mismo, ¿no? Cuando surgió la crisis, cuando apareció la crisis en España, todas las empresas que me habían contratado libros a lo largo del año, que eran lo que sostenían la editorial y lo que me sostenían los libros, que muchos de ellos eran inviables comercialmente, me dejaron de contratar libros porque no tenían presupuesto para eso, y entonces ya no se hacían regalos, ya no habían libros institucionales, pasaba todo a la web, y me dejaron con muchísimas deudas. Y entonces en ese momento tuve que cerrar la editorial, que aprendí, con el cierre de la editorial aprendí latín. El siguiente proyecto que me planteé fue montar un centro cultural en Barcelona. Centro libre de arte y cultura, el CLAC, que sigue funcionando y con el que estamos, la verdad, muy contentos. Pues yo el CLAC lo monté hace cuatro años, yo creo, o cinco, y lo hice con... llamé a Francesc de Carreras, a Félix Ovejero, Ignacio Vidal Folk y Manuel Cruz, que ahora va a ser el presidente del Senado. Y entonces les planteé que Barcelona estaba siendo una ciudad muy aburrida, yo recordaba la ciudad de mi juventud, con cantidad de escritores que venían de Sudamérica, con cantidad de teatro experimental que era una efervescencia todo, el mundo editorial súper encendido y con una fuerza brutal. Y de repente Barcelona estaba siendo una ciudad aburrida, muy de parque temático, con muchísimo turismo, pero muy poca enjundia cultural, ¿no? Y sobre todo eso, que no ocurría más que lo que se subvencionaba prácticamente. Y que la Generalitat de Cataluña estaba impartiendo una doctrina en la cultura como la impartía en las escuelas. Y aquí solamente se podía hacer lo que en Cataluña se decía que era catalán, ¿no? O que estaba planteado para construir la nacionalidad catalana. La verdad es que cuando empecé a contactar a gente, la verdad, Francesc, Félix, Ignacio y Manuel me dijeron enseguida que sí, que les divertía el proyecto y que me apoyaban en lo que fuera. Entonces pedimos ayuda económica a varias empresas que nos apoyaron. Y la primera pregunta que me chocó y que me hizo plantearme si realmente tenía sentido lo que estábamos haciendo, montando un centro cultural en Barcelona o no, fue Arcadio Espada cuando me dijo, pero tú, ¿pero para qué queréis hacer un centro cultural? Yo le dije, para divertirnos, francamente. Pero para divertirnos, como decía Ferrater, ¿no? Con claridad, sensatez, inteligencia, o sea, para divertirnos en serio. Y entonces el primer acto que hicimos, lo hicimos con los periodistas catalanes que vivían un poco en las frincheras, que estaban con unos medios hostiles, que tenían muy poco acceso a los medios conocidos de comunicación que había en Cataluña y que nos querían contar cuáles eran sus dificultades a la hora de hacer reportajes, encontrar trabajo y contar la historia que ellos veían que ocurría en Cataluña. Nosotros nos dimos cuenta de que en la vida todo es ficción y realidad y la ficción forma parte de nuestra realidad de alguna manera. Y que yo me había dado cuenta de que en Cataluña se contaba una historia que para mí no era verdadera y era una ficción, pero en cualquier caso la historia tiene un margen muy grande de interpretación y que cuando nos contaban cómo querían que fuera el futuro, para mí era una ficción absoluta y una ficción que no iba en la dirección que a mí me gustaría que fuera a Cataluña. Con lo cual, tampoco nos sentíamos identificados con esa ficción. Pero es que la ficción que nos puso las pilas realmente, que nos hizo decir, bueno, tenemos que hacer algo, era la ficción sobre el presente. Era una ficción en la que nosotros no existíamos. Y en ese sentido, pues los periodistas que eran, pues Sergio Fidalgo, Pablo Planas, Manuel Manchón, Alejandro III, Dani III, en fin, hicimos un encuentro que fue un 23 de abril, además, para explicar que la prensa en Cataluña, a pesar de que había habido ese atroz editorial conjunto de todos los medios de comunicación, que eso parece que solo puede existir en un régimen totalitario, queríamos dar voz a estos periodistas para decir, bueno, existe también aquí un periodismo de trinchera que se opone a este régimen que quiere invadirlo e imponerlo todo, imponer su criterio en todo. Entonces, después de este encuentro con periodistas, pues hicimos muchas cosas. Hicimos, pero muchas cosas que tenían que ver con esta protesta nuestra del régimen y con cosas que no tenían nada que ver. Pero hicimos, pues desde un ciclo de cine sobre Buñuel hasta un acto sobre Zarzuela, pasando por la rumba catalana, hicimos un acto sobre lenguaje y política, un ciclo sobre la Biblia para agnósticos, es decir, repensar y leer la Biblia para aquellos que no son religiosos o incluso para los religiosos también, pero no necesariamente. Hemos ido haciendo muchas cosas y ahora estamos abriendo el CLAC en Madrid. Al cabo de un año o dos de estar funcionando, yo oía a Teresa Freixis hablando en un acto de sociedad civil catalana y me deslumbró. Y entonces la encontré en Bruselas, que yo había ido con Gao Xin Tian, que es un autor al que edité y representé como pintor durante mucho tiempo, y me la encontré en el aeropuerto y fui allí, genuflexé y le dije, mira, perdona Teresa, no abordo a la gente normalmente, pero tú me has dejado deslumbrada, tengo que agradecerte todo lo que haces por la reflexión, por el pensamiento, por la claridad y porque tus entrevistas y tus charlas son magníficas. Y no le dije nada más, hombre, pues te agradezco y ahí quedó todo. Y cuando le ofrecimos a Francesc de carreras que fuera presidente y él no quiso porque tenía compromisos y dijo, yo sigo ayudando, soy fundador, pero no quiero ser presidente, se me ocurrió ofrecérselo a Teresa. Y todo el mundo me decía, pero si Teresa te va a decir que no, pero si tiene mil líos. Digo, bueno, la gente que tiene mil líos es la que tiene más tiempo para hacer cosas, al final son los que se ponen a más cosas, los que tienen más líos. Entonces me dijeron, te dirá que no, te dirá que no, fui a hablar con ella y la verdad es que me dijo que sí. Cosa que le tengo que agradecer también a su hija porque fue su hija la que la empujó más a que se sumara al CLAC y fuera la presidenta. Y otra persona que es alma del CLAC es Andreu Jauma, que es el director del CLAC. Es un editor especialista en Shakespeare, es una persona de una cultura exquisita y de una grandísima inteligencia y que está llevando la programación del CLAC maravillosamente. Y luego la otra persona que trabaja en el CLAC es Paula Año, que lleva comunicación, lleva redes y es otra persona magnífica. Alejandro Molina nos ha dicho que nos ayudaría en Madrid y entonces Argo es un club que hay en la Plaza Santa Ana, es un club abierto, que tiene cinco pisos, una terraza que se ve todo Madrid, que es maravillosa. Y entonces ahí nos han dejado un espacio, ya lo hemos presentado, y ahora el 5 de junio tenemos un primer acto sobre educación y mentira. Y luego vamos a pedirle a Matador a través de Alejandro a ver si nos dejan hacer también algún ciclo en Matador, el Club de Madrid. Y el primero con el que querríamos empezar es Madrid y Barcelona, un polis única y conversaciones en distintas áreas sobre un arquitecto de Madrid y uno de Barcelona, un galerista de Madrid y uno de Barcelona, e ir haciendo encuentros que visibilicen la gran afinidad que hay entre estas dos ciudades. En fin, vamos como titiriteros, deambulando con espacios que nos dejan en Barcelona o que nos dejan en Madrid. De hecho, tenemos que tener cuidado porque alguna vez que nos han dejado algún espacio, luego ha ido el ayuntamiento poniéndoles multas porque el extintor estaba mal colocado y luego nos han devuelto incluso el dinero que hemos pagado para un local del ayuntamiento, nos lo han devuelto al saber quiénes éramos nosotros. Al CLAC nos han expulsado de muchos lugares y de hecho, cuando el CLAC nació, quisimos, como un organismo cultural, irlo a presentar al Parlamento de Cataluña y no nos dejaron. Nos denegaron la presentación de nuestro proyecto en el Parlamento. Nosotros hicimos una pequeña investigación ocho años hacia atrás, o seis años hacia atrás, y no se había denegado la presentación en el Parlamento a ningún proyecto cultural que lo presentara. Es que incluso nos hizo gracia que hubieran presentado su proyecto cultural una organización que se llama Escriptos y Escriptoras en vías de extinción, que yo digo, pues si están en vías de extinción tendrá menos interés que una cosa que tiene vocación de durar en el tiempo, pero se ve que no. Incluso también, pues, buscadores de setas, en fin, todo tipo de... Y a nosotros, con los patronos que tenemos, quiero decir, negarnos la presentación en el Parlamento, yo creo que es bastante significativo de lo que ocurre en Cataluña. Gracias. 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 Gracias.